Con el objetivo de contribuir a la reducción de la anemia en niños y niñas menores de 3 años, la Municipalidad de Lima puso en marcha desde el 2019 la campaña Lima vive sin anemia, mediante la cual se realizan visitas domiciliarias de seguimiento a la primera infancia y se promueve el consumo de alimentos ricos en hierro. A la fecha, más de 16.000 niños y niñas menores de 36 meses han sido beneficiados con el seguimiento domiciliario. En este grupo, se redujo la prevalencia de anemia de 23.9 a 15.3%. Asimismo, se logró inscribir a más de 6.000 infantes en el padrón nominal, lo cual ayudará a que ellos puedan acceder a diferentes servicios que brinda el Estado. Como parte de los esfuerzos para incentivar el consumo de alimentos ricos en hierro, la Comuna Alimeña capacitó y reconoció a 141 establecimientos donde ahora se expenden este tipo de productos. De igual manera, 13 hospitales fueron reconocidos por realizar buenas prácticas contra la anemia en la atención del parto. A través de Lima vive sin anemia, seguiremos desarrollando acciones enfocadas en la mejora de la alimentación, incidiendo en que se incluye el hierro en las comidas diarias, a fin de prevenir la anemia en niñas y niños menores de 3 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!